Aficionados hípicos de toda Venezuela, bienvenidos a su programa Hipismo Alegre, a través de la www.radiovalenciana.com Pónganse cómodos para que disfruten el mejor programa con el equipo Big Liger, Johnny Pernilla, el cóndor de los Andes, Alberto Romero, el tumbapul del hipismo, Ano Arceguía y sus invitados Llegamos por la finísima cortesía de la Condor María Hípica, Paradería y Pastelería, La Gran Majestad, el teacher José Seguías, Alberto Romero, el tumbapul del hipismo, Inversiones Mica Eli Pónganse cómodos para que disfruten de su programa Hipísimo Alegre La Condor María Hípica, la Condor María Hípica con sus cinco marcas referenciales en cada carrera, los tres mejores trabajos y los que dan por tiempo Afilias es 0412-503-2320 Inversiones Micaeli votando la casa por la ventana, grandes ofertas le tiene inversiones Micaeli Cruz aporta solo cuatro dólares, pantalones, todo lo que necesita la dama elegante y el caballero elegante en la calle Miquelén, en los teques El teacher José Seguías con sus clases online desde la comodidad de su hogar 0412-554-8855 En nombre del teacher José Seguías les va a comentar la primera y segunda vanidad El Condor de los Andes matando la liga Así que vamos a darle el pase y recuerden mucha precaución al jugar ya que hay caballos que no están en forma, van buenos dividendo Y para eso está aquí el Condor de los Andes y todo el equipo de Hipismo Alegre Primera y segunda vanidad con Johnny Pernilla Efectivamente Anuar y feliz día para todos los amigos que a esta hora están conectados a Radio Valenciana Bueno y contentos por cuanto hoy ya se inició de manera formal el bloque de pronósticos a través de Radio Valenciana Quiero agradecer tanto a el exacto Douglas Carrero, a José Cheo Zambrano Por supuesto también a Franco el Positivo, a las mujeres hípicas, a Mariela Yanet por la receptividad que ha tenido para con nosotros Al igual que Sue, a Alma Rosa Verde, a Pat Díaz, a Albani González Que también dijo presente acá en Radio Valenciana, a las mujeres hípicas Dando hoy por hoy de aquí hablar en positivo y eso nos complace Pronto estaremos también acá en el Hipódromo Nacional de Valencia con todos los muchachos Como lo son Julio Cupido, Joel Sandoval y grandes amigos de toda la vida También quiero darle nuestra palabra de agradecimiento a Ricardo Morales, el guaro hípico Y a mis compañeros Anu Arceguía, Alberto Romero Y a todos ustedes por estar siempre conectados allí con esta emisora Radio Valenciana Que también tiene su canal YouTube Y estaremos transmitiendo totalmente en vivo por las redes sociales Con la base matriz de Radio Valenciana Bueno hoy es domingo y nos corresponde cerrar el bloque de pronósticos por el día de hoy Y vamos a iniciar en la primera válida con nuestra primera línea Anuar Maiguer Alejandra, número 8 Yo considero que esta yegua está de riguroso turno Y hoy considero yo debería estar al tope del marcador con un buen dividendo Esta yegua Maiguer Alejandra Yo la voy a seleccionar con carácter de línea Mientras que en la segunda válida, en recorrido de 1300 metros Observo tres ejemplares que debemos tener presente a la hora de seleccionar los posibles ganadores de la segunda válida Son ellos el número 6, Soldado del Rey Ya han escuchado gran parte de lo que han pronosticado todos nuestros compañeros Y este ejemplar ha sonado muchísimo durante la semana Y cada vez que hablo con alguien cercano a la cuadra Me dicen que es la auténtica línea Así que pendientes con Soldado del Rey, el número 6 Debo alertarles con el número 7 medidor Porque anda de manera extraordinaria en la pista del hipódromo La Rinconada Y el otro es Verstappen, el número 9 De este se hablaron maravillas el día del debut Llegó séptimo a 16 cuerpos Y en su segunda presentación Salió a buscar la carrera Se desinfló Le dieron su descanso Y ahora lo vemos con Joan Aranguren Pendiente con este ejemplar Verstappen, el número 9 Que seguramente va a estar en el marcador Y por qué no Puede hasta sorprender en la segunda válida Del 5 y 6 6, 7, 9 En la segunda del 5 y 6 Y con esta información Retornamos contigo Anuar A los estudios de Radio Valenciana Recuerden Alberto Romero El tumba pool del hipismo 0, 4, 26, 510, 94, 35 Le tiene el ganador de la primera válida Y el de la sexta válida 0, 4, 26, 510, 94, 35 Vamos a saludar al colega Gustavo Arizmendi En la emisora Kul en Cumaná Gustavo Arizmendi La emisora Masha Kul en Cumaná, Estado Sucre Gran saludo para los Diablillos Para Alexander Y para el cantante Alejandra Milano En sintonía desde Cumaná También vamos a saludar al pitonizo Ramble El hombre que le dice Pasado, presente y futuro Consultas con Ramble Próximamente estaremos dando Los números telefónicos De Ramble El que le dice Si su esposa le está pegando los cuernos ¿A qué hora? Todo, todo se lo dice Esto es la realidad auténtica No es cháchara Así que un gran saludo para Ramble Mis amigos En sintonía de Hipismo Alegre Recuerden el nombre del teacher José C. Guías Les va a comentar La tercera y cuarta válida El cóndor de los Andes Johnny Pernilla Efectivamente Anwar Llegamos a la tercera válida Del 5 y 6 nacional La tercera válida En recorrido de 1100 metros Vamos a indicar otra trifecta Abuelo Yeye Número 1 Es la velocidad de la carrera Pudiese estar uniendo partida con llegada My Flying May Pendiente con este caballo Este que presenta Mi buen amigo Juan Carlos de Abreu Viene acercándose En cada presentación Ya en su anterior Arribó cuarto Y lo vemos Con el implemento Gringolas Este ejemplar Va a mejorar muchísimo Y cuidado Si no es la sorpresa En el 5 y 6 El 2 My Flying May Y el otro Indiscutiblemente Máximo Fortune El gran favorito De la competencia Viene de ganar Al Reverendo Galope Y yo estimo Que estos 3 Estarían Asegurando El pronóstico De la tercera válida Así pues Que el 1 El 2 Y el 11 En la tercera Del 5 y 6 En la cuarta válida Vamos a indicarles Una trifecta El número 3 Mateos Boston Se va a venir Con mucha fuerza En los metros finales Corriendo en posiciones Secundarias Y de acuerdo A lo que hemos indagado En la cuadra grada Para ganar Mateos Boston El número 3 El número 9 Soy del Castillo Posiblemente Se presente El cambio de monta De este ejemplar Soy del Castillo Y seguramente También Va a ser El gran favorito De la carrera Viene de ganar Muy fácilmente Un buen crono Aunque el llegó Segundo Y fue subido Pero el crono Fue extraordinario 67-1 Para el recorrido Yo considero Que este Alasanzo Y del Castillo Debe estar 1-2 Al momento De la llegada Y los quiero alertar Con Party Prince El número 10 Ejemplar Que presenta Germán Rojas Noten ustedes Que en su penúltima Arribó Apenas A dos cuerpos Del ganador Straight Arnold Así pues Que Ojo Ojo Y zor Con este Templar Party Prince En números El 3 El 9 Y el 10 En la cuarta Válida Y con esta información Retornamos contigo Anuar A los estudios De Radio Valenciana En sintonía Subbroma Y Pismo Alegre Nos vamos con Nuestro primer invitado Mustafat Desde el Medio Oriente Adelante Mustafat Señor Confía en la bolsa Mía Hijo El número 10 Bragna Con la monta Del Yankee Esa está bebiendo Aventura Del Chabulín Colorado Señor Ahora van Con todo Partida Se va la luz Bragna Para todo el mundo Y en la segunda Estamos en tiempo De guerra Vamos con El soldado Del rey Número 6 Así que Tiene dos líneas Hijo mío Busca cuatro Busca cuatro Señor Muchísimas gracias A Muset Dafá Recuerden amigos Inversiones Micael Y botando La casa Por la ventana Plus hasta Cuatro dólares Calle Miquelén En los teques Saludamos al maestro Armando Pantoja Les va a comentar En nombre de Inversiones Micael Y la quinta Y sexta Válida El cóndor De los andes Johnny Pernio Bueno y llegamos A la quinta Válida Quinta del 5 y 6 Aquí seleccionamos La segunda línea De hipismo Alegre Recuerden que La primera línea De hipismo Alegre La seleccionamos En la primera Válida Del 5 y 6 El número 8 My Girl Alejandra Entrenada por El buen amigo José García Y la segunda línea Y la segunda línea De hipismo Alegre La seleccionamos En la quinta Válida Del 5 y 6 El número 5 Scouting Chief Número 5 O bien Tachen Por completo Su más reciente Yo considero Que este templar Hoy Tiene los papeles En regla Se va a transformar En el día de hoy Porque esa carrera En su anterior Quedó totalmente Eliminado Así pues que Scouting Chief El número 5 En velocidad Hoy Partida La punta Con 2 3 cuerpos De diferencia Y no lo van A alcanzar Scouting Chief Con carácter De línea La segunda línea De hipismo Alegre Y en la sexta Válida Anuar Aquí le vamos A indicar Una trifecta El número 6 Capimelao Número 6 Este lo hemos dado Hasta el cansancio No nos podemos Caer con este templar Capimelao String Jerusalema Número 7 De cuadrar Esta yegua Va a estar decidiendo Y la otra Es Moni Moni Porque conversaba Con Ismael Martínez A final de año Y me decía Que esta yegua Moni's Moni Está lista Para lograr victoria Sencillamente No la han tenido Todas consigo Y yo considero Que esta yegua Es amarga Hoy en la sexta Válida Así pues Que el 6 El 7 Y el 13 La información De Johnny Pernia En la sexta Del 5 Y 6 Bueno Y con esta información Los dejo en la grata Compañía De mi compañero Anuar Seguía Nuestro segundo invitado Nos vamos Con el camarita Adelante Camarita Muchas gracias Camarita Un feliz año Como lo cogió el año Cámaras Adina Aquí chicos Comiendo terneras Y aquí Adina Y señor Bueno Me invitaron Cámaras Año camarita Bueno esa fue la información Del camarita Teófilo Desde el estado Huarico Recuerden Recuerden amigos Estar en sintonía De su programa Hipísimo Alegre A través de su www.radiovalenciana.com Recuerden Recuerden amigos En sintonía En sintonía de su programa Hipismo Alegre La Condormaría La Condormaría Y Pica Matando la liga Con sus cinco marcas Referenciales En cada carrera Los tres mejores trabajos Y los que dan por tiempo Afiliase 0412 5013 23 20 El teacher José Seguías Aprenda a hablar el idioma Iglesias Correctamente Más 58 0412 55488 55 Clases Online Desde la comodidad De su hogar Y por supuesto Alberto Romero Alberto Romero Les tiene el ganador De la primera Y La sexta válida De alto Dividendo 0426 510 94 35 Gran saludo Para nuestra audiencia Internacional La familia Restrepo En Bogotá A mi buen amigo Del trío Águila Azul Rollman Esparza Con serenatas Con la música Del recuerdo El trío Águila Azul Raudo Para Ancísar En la ciudad de Medellín En Colombia Recuerden amigos Están en sintonía De su programa Hipismo Alegre Y dijo el sabio Salomón En el capítulo uno A su programa Hipismo Alegre No se lo gana ninguno Ninguno Y a la condormanía Hipica Tampoco Matando la liga Con esas tremendas Informaciones Inversiones Micael Y votando la casa Por la ventana En la calle Miquelén En los teques Aproveche Grandes ofertas En blusas Por tan solo Cuatro dólares Pantalones Sacos Para los caballeros Los mejores precios En la calle Miquelén En los teques Y su panadería Y pastelería La gran Majestis Un gran saludo Para Juan La gran Majestis La mejor Panadería Del este De Caracas Pan caliente A toda hora Almuerzos Ejecutivos Desayunos Variados Espectaculares Avenida El bosque La castellana Su panadería Y pastelería La gran Majestis La mejor Del este De Caracas Aludamos A Edwin San El alemán Y su programa El fútbol Europeo Que está causando Sensación Con los comentarios De Edwin San El alemán Sigan la programación Que le tiene Su radio Valenciana Una programación Variado Música Noticia Todo esto Está acá En su Radio Valenciana www.com Radio Valenciana Y como dicen Los chinos Despedimos Si no es leal No es lopa Taucha Suscríbete Gratis A Radio Valenciana Canal Youtube Para que te lleguen Las notificaciones Hazle clic A la campanita Y gana Gana Con Radio Valenciana Música 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 Música